Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Feliz año para todo el mundo. Feliz veinte veintiuno. Soy Guillermo Mazuca, Macu Mazuca. Eh aquí en el segundo año en en Ecomedios eh y desde Buenos Aires. Ahora después de saludar a mis compañeros voy a contar un poquito toda esta movida que estamos haciendo durante sin parar durante enero. Así que bueno, voy a saludar a Rodrigo Cataño que está ahí en la radio hoy debutando. ¿Qué sé, Rodrigo? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte exactamente acá con Javier desde la radio. Bueno, mandás saludos a Javier Martínez, nuestro operador técnico, a la gente de la radio, este, que que bueno, que nos ha permitido que sigamos acá en enero a a Cristian Datola, que es el productor general del programa, y a Marina que está del otro lado, mi locutora, nuestra locutora y amiga. Marina, ¿Cómo andás? Hola, Macu, feliz año, hola, Rodrigo, hola para toda la gente que está del otro lado, que este sea un mejor año, ¿Eh? Respecto a lo que fue dos mil veinte. Totalmente. Bueno, y agradecerles a a ustedes por lo de veinte veinte, a a Javier, a Rodrigo, a vos, Marina, a Cristian, a la radio, porque estuvo bueno, y bueno, y y las negociaciones y todo estuvieron exitosas y estamos, fíjense ustedes, ¿No? A dos días del de fin de año estamos haciendo ya nuestro primer programa del año, así que, contentos, estamos con un programa muy, pero muy lindo, empecé a promocionarlo también en mi Instagram, arroba mazucamacu, muchos likes, mucha gente que bueno, yo no lo hacía por ahí por el feed, siempre lo hacía por historias, y ahora bueno, vamos a empezar a usar con todo también ese ese esa vía de comunicación, esa aplicación que es Instagram. A ver, voy hace años a Pinamar, fui tres años a Punta del Este, a trabajar a la radio Aspen, y e ininterrumpidamente desde hace mucho, se iba acá con mi mujer, con mis hijos, después me separé, después fui solo, en los últimos años, e inclusive el año 2020 estuve en Pinamar, por supuesto la radio Estación Marina, la última radio que estuve, me ofreció estar todos los días dos horas, y después de pensarlo bastante, dije que no. Motivo principal, el COVID, y cuidarse, no sabemos qué va a pasar con esta enfermedad, con el coronavirus, en la costa, con esa cantidad de gente, me convenció un día que leí que en bucios estaban mandando a toda la gente en Brasil, estaban mandando a toda la gente a su casa, cerrando los hoteles, luego después una disposición judicial los volvió a abrir, tres días después, y dije, eso se me vino a la cabeza, y dije, esto podría ocurrir en la ciudad de, en la costa argentina, así que, dije, bueno, tenemos que, tenemos que hacer radio, y cuidarnos desde nuestros lugares habituales, desde nuestra casa, como lo hicimos durante todo el año, hoy es la primera vez después de un año, en que Rodrigo va a la radio, y se conoce con Javier, así que, yo lo lamento muchísimo, tengo salidas como todo el mundo, fui a comer con unos amigos a fin de año, a donde yo vivía, un country donde yo vivía, pero estábamos afuera, voy a correr a Palermo y estoy solo, no hay nadie alrededor, voy solo a correr, voy al gimnasio y tomo mis precauciones, empecé en Ocampo esta semana y tomo mis precauciones, recién me decía una amiga, y ahora aprovecho y le mando un beso a Paula, es una arquitecta muy conocida de Argentina, súper talentosa, muy amiga, que está con coronavirus, me acaba de describir, así que te mando un beso, Pauli, y que te repongas pronto, me dijo dos cosas importantes, que sabe cómo se contagió, que fue en una comida el domingo pasado, y otra cosa muy importante, que hay que tenerle mucho respeto al coronavirus, porque se siente uno horriblemente mal, que solamente está tomando paracetamol, así que hay que tener en cuenta, especialmente los últimos días, en Buenos Aires y en el AMBA, la cantidad de casos, 70 y pico por ciento más de casos que en diciembre, que en noviembre, perdón, con lo cual hay que tener muchísimo, pero muchísimo respeto, y bueno, y por supuesto el tema de las vacunas y todo lo que está ocurriendo en la Argentina. Hoy vamos a tener un programa muy, pero muy interesante, vamos a hablar con la doctora Marta Cohen, vive en Sheffield, en Inglaterra, es patóloga pediátrica y sabe muchísimo, se recibió de médica en La Plata y vive en Inglaterra. Vamos a hablar con la doctora Cohen en un ratito. Martín Rebaudino sigue con su columna, así que yo contento de tenerlo en 2021. Hay una película en Netflix sobre la carrera de Vilas y especialmente la lucha de Eduardo Pupo y de Guillermo, para que lo reconozcan número uno el año 1977. Eduardo Pupo es un periodista argentino, que ahora se volvió una albacea de Guillermo Vilas, porque Vilas le dio todo, 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 para que él lo resguarde y lo tenga acá en la Argentina. Guillermo vive en Mónaco. Vamos a hablar con Eduardo, tengo mucho interés, lo conozco hace más de 30 años, vi la película de Vilas, me emocioné, lloré y no lo quise llamar personalmente a Eduardo porque quería tener esa conversación al aire, como la vamos a tener. Vamos a hablar con Diego Cabrera, vive en Madrid, es bartender y también lo vamos a aprovechar, estoy aprovechando amigos que están afuera para saber cómo está el tema en el mundo. Madrid, Diego Cabrera es un bartender que gana todos los premios en Madrid y es argentino, vamos a hablar sobre el COVID, el coronavirus y aparte los tragos ricos que hace Diego. Paquita Romano es una amiga que saqué el otro día y que hablamos aquí en Instagram, las charlas que tuve hasta el fin de año en 2020 en mi Instagram, es jardinera y es paisajista, vamos a hablar de ese mundo de las flores que me fascina. Y otro amigo, el negro Buenaventura DJ, especialista en marketing, que está en donde, en Punta del Este, está en la barra, vamos a hablar con él, dicen que es, que no hay nadie en Uruguay. Bueno, ayer se vio una foto de el presidente uruguayo haciendo SARS en un lugar de ahí de la costa, de la costa de Uruguay y nadie. Bueno, me pregunto si estará, no tengo acá el mensaje, si estará la doctora Cohen en línea, creo que no, porque no me han avisado. ¿Está en línea, Rodrigo? No, no, Macu, en unos minutos ya nos contactamos con ella. Bueno, muy bien. Quiero agradecer especialmente a la gente de Dios de PIN, a Horacio Alonso, su presidente, a Casablanca, a Diego Ruso, su gerente general, su presidente también, más que gerente general, Diego es el presidente de la empresa, y a la gente de Suji Club, que me siguen teniendo mucho, mucho, que nos siguen apoyando mucho con nuestro programa. Así que para ellos, muchísimas gracias. Con respecto a mi amiga Paula, que está con coronavirus, me dio mucho interés de conversar con ella, primero de arquitectura, dije que no iba a revelar su nombre, me dan muchas ganas porque es muy conocida, así que si nos llega a fallar uno, alguien, Paula te vamos a llamar para que nos cuentes si tenés ganas, si tenés interés. Bueno, muy bien. Atención porque está la doctora, la doctora Cohen, es, permítanme presentarles a la doctora Marta Cohen, es patóloga pediátrica, es un lujo para la Argentina, y para esta radio tenerla en nuestro programa es un lujo también. Es egresada de la Universidad Nacional de La Plata, fue nombrada por la Reina Isabel como oficial del Imperio Británico, en reconocimiento a su trabajo sobre la muerte súbita del lactante. La doctora trabaja en el hospital de Sheffield como directora clínica de farmacia, diagnóstico y genética del, y profesora honoraria del Departamento de Oncología y Metabolismo de la Universidad del mismo instituto, y pasa a formar parte de la excelentísima orden del Imperio Británico. Está la doctora Marta Cohen en línea. Marta, ¿cómo le va? Soy Guillermo Mazuka, buenas tardes. Hola, hola Guillermo, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, muchas gracias por la introducción y la presentación. Es un placer, es un placer. Un honor, un honor para mí. Yo la vi, yo soy cholulo suyo, porque yo la vi en televisión hace un tiempo, y dije, uy, qué interesante la historia de la doctora. A mí me interesa un poquito también que nos cuente un poquito cómo de la plata llega ahí a Sheffield, pero bueno. Ah, como de tren que la uquen. No, no, cuando la vi dije, tengo que hablar con la doctora, así que bueno, encantado de estar en contacto con usted, y antes de aprovecharla en el tema de las vacunas y del COVID, que acá en la Argentina está tremendo, le quería preguntar, bueno, justamente eso, ¿no? Usted estudió en La Plata, ¿cómo es que vive en Inglaterra? Bueno, yo soy de tren que la uquen en realidad, pero sí, estudié en La Plata, y luego de muchas vueltas volví a La Plata, y desde aquí fui acá. Yo a los diecisiete años fui a estudiar medicina en La Plata, no sabía qué estudiar, me gustaba todo, yo soy una persona enciclopedista, me gusta todo, y bueno, al final me metí a estudiar medicina porque mis padres médicos, bueno, ya sabía lo que era, ¿no? Y un test vocacional había sido medicina, entonces bueno, ahí fui. Y yo creo que uno, lo que, cuando uno estudia, todo lo que uno estudia le termina gustando, porque más sabés, más querés saber, más conocés, más disfrutás, y es eso, es disfrutar lo que uno hace a través del conocimiento. Y bueno, de La Plata me fui a estudiar la residencia a la UPA, al Hospital de Clínicas, de ahí me fui a Sudáfrica a terminar mi especialidad en patología pediátrica, que la había empezado en el Gutiérrez, en Buenos Aires, y de ahí volví a La Plata. Primero estuve, te quiero decir que yo estuve casi dos años y conseguí un trabajo en la Argentina, una vez que yo volví de Sudáfrica, porque fui discriminada, creo yo, por ser mujer y tener un hijo discapacitado, entonces, ¿cómo le vamos a dar trabajo a una persona que tiene un hijo discapacitado? No va a poder venir a trabajar, ese era el razonamiento, ¿no? Y bueno, finalmente conseguí trabajo, me fui a La Plata, y a los diez años surgió, bueno, la situación del Corralito hizo que pensara qué futuro les voy a dar a mis hijos, ya para entonces tenía tres, este niño especial, que es el primero, y dos mujeres que nacieron en La Plata, son platenses, y bueno, y ahí fue que empecé a buscar dónde irme, y tenía que ser un país de habla inglesa, porque ya hablaba inglés bien, y bueno, me decidí por Inglaterra por el estilo de vida, por la historia, por estar en Europa, este, bueno, por ser un faro científico, ¿no? Inglaterra. Y bueno, y ahí justo había un reclutamiento de médicos del Reino Unido, siempre hacen falta médicos aquí, porque la gente estudia más veterinaria, por ejemplo, o business, u odontología, antes que medicina. Este, y bueno, y ahí mandé mi currículum a ciegas, y a las dos semanas llegó una carta del ministro Tony Blair, primer ministro, invitándome a a presentarme a a una a una selección. Me presenté, me seleccionaron, tres seleccionaron, y vine a la entrevista, me pagaron todo, y bueno, y ya lo demás es historia. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Dos o tres aspectos de su de su vida y de su carrera. Primero, Trenquelauken, tuve un gran amigo, Jorge Rossi, que falleció. Ah, bueno, Jorge, yo lo conocía mucho, Jorge, porque mi papá, pediatras, rotarios, y los papás de Jorge, el papá también se llamaba Jorge, la mamá todavía vive. Este, la mamá, este, muy amiga de mi mamá, muy amiga de mi mamá. Claro. Así que sí, ya lo sufrimos. Muy, muy amigo mío y una persona que lo consigue como un hermano. Después, el tema de la discriminación que sufrió aquí en la Argentina, es un tema muy lamentable, ¿no? Lo que nos acaba de contar. Sí. Hay mucho nepotismo en Argentina. Mira, en Argentina uno llega por a quién conoces, y no por quién, por cuánto sabes. Este, y realmente es triste, porque, porque quiere decir que no, yo siempre digo que Argentina es un país prostático. O sea, que el que tiene la próstata más agrandada es el que llega más lejos. Este, hay, hay, hay discriminación, hay discriminación, hay discriminación, más que discriminación, hay nepotismo. Este, y así hace que que el país no pueda progresar, porque no siempre los los que están arriba son los más capaces, sino son muchas veces mediocres que tienen los mejores contactos. Claro, los que están más acomodados. Y otro otro aspecto de lo que nos contó, aparte de su paso, que me intriga mucho, que no vamos a tener tiempo de Sudáfrica, es la carta de Tony Blair y la seriedad de de los británicos, ¿no? Para llevarla, pagarle todo, y después darle ese trabajo. Y mirá, y yo llegar acá, viste, me acuerdo que yo no tenía dinero para venir, hubiera tenido que pedirle a mi padre, porque dos pasajes de avión en la época del Corralito, imagínate. Claro. Y le dije, si me lo, en vez de, en vez de devolverme no, no me lo puedo demandar, y nos mandaron a los dos en business. Imagínate. Así que, bueno, y y no, yo llegué a ser la primera mujer profesora en mi especialidad, siempre en la historia de la de la patología pediátrica de este país, que hay muy poco, somos, no somos más de cuarenta en todo el país, siempre han sido hombres, este, y llegar a ser la primera mujer que que tengo ese título honorario, bueno, ahora ya somos tres, pero cuando yo lo obtuve en mil nove dieciocho, era dos mil dieciocho, digo, era, 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 bueno, fue un honor también. El título, el título de la reina hizo usted, doctora? No, el título de profesora. Ah, de profesora. Sí, profesora, siempre ha sido, había sido barones, hasta ahora, y bueno, yo fui la primera mujer en la historia del Reino Unido de tener un título de profesora, mujer. Es mi especialidad, ¿no? ¿Cómo llegó a Sheffield? ¿Por qué, por qué he visto en Sheffield? Y cuéntenos un poquito de la, de la vida ahí en Sheffield. ¿Por qué llegué a Sheffield? Mirá, yo digo que la vida es como un rompecabezas, porque cuando yo estaba en Sudáfrica, que llegué tres días después que lo liberaron a Mandela, a Mandela, que estaba preso en Robben Island en Sudáfrica, en Cape Town, donde yo llegué, el único hospital de niños de todo África está ahí en Cape Town, y se llama Red Cross Children's Hospital, Red Cross, World Memorial Children's Hospital, y ahí, este, el profesor, que fue el que me llevó a mí, que yo lo había conocido en Argentina, en 1988, él, eh, eh, me había dicho, si, si vas a Inglaterra, eh, andá a Sheffield, porque es una ciudad muy amigable, muy friendly, y bueno, y eso fue en 1990, en 1992. Yo me vengo acá diez años después, ¿no? Once años después. Y me vengo acá porque mando mi currículum al, al Servicio Nacional de Salud, y me invitan, y el lugar era Sheffield, pero no es porque yo busqué venir a Sheffield. El lugar era Sheffield. Usted tenía, era su destino. Y, pero, escuchame, no termina ahí, sino que cuando yo vengo a Sheffield, el profesor, el, la persona, el jefe de servicio que se jubilaba y que yo tenía que venir a reemplazar, era sudafricano. Era amigo muy conocido del otro, eh, profesor de, de Capeton, que había sido mi mentor, y con quien todavía estoy en, muy en contacto. Y cuando voy a la oficina a hacer la entrevista, a la oficina del director, este, estaba la foto del hospital de niños de Sheffield y la foto del hospital del niño de Capeton, porque eran hospitales hermanos, o sea, como hermandad de hospitales. Sí, 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 espejos. Entonces, eh, es lo que yo digo, viste, era, era, y bueno, yo me podría haber ido, me podría haber ido a trabajar a Canadá, que nos pusieron recientemente, pero no, me quiero quedar acá, porque ya es mi lugar, ya es mi lugar. Qué increíble, qué linda historia, doctora. Bueno, me encanta que me tutees, y yo no sé si me animo a tutearte, pero en algún ratito por ahí, por ahí sí. Sí, por favor. Antes de hablar de la vacuna. Si sos amigo de Jorge, si eras amigo de Jorge. Muy amigo, muy amigo, mi hermano. Eh, a ver, y me encantó eso que me, que me, que me, que me tutees. ¿Qué es eso como la, el premio que fue nombrado usted por la, o vos por la reina Isabel de, como oficial de Imperio Británico? ¿Qué es ese premio que se otorga? Bueno, esto es, eh, es una tradición que existe aquí dos veces al año para el cumpleaños del monarca, y para el fin de año, el monarca saca una lista de honor. Una lista de honor que existe desde 1917, en donde, qué sé yo, Bill Gates lo ha nombrado, a los Beatles los ha nombrado, eh, junto conmigo nombraron a otro, eh, un científico argentino, este, que se llama Isro, Isro Glover, que no suena argentino. No. Pero, no. Ah, bueno, y es, bueno, es, eh, uno, un reconocimiento de la reina, que hay gente que trabaja desde la comunidad, por la comunidad, para la comunidad. Es decir, no somos, que pueden ser músicos, ya todos los vieron, este, pueden ser, eh, profesores, eh, médicos, eh, voluntarios, gente que va a hacer trabajo voluntariado. Es decir, es, eh, deportistas, eh, gente, bueno, deportistas que se destacan. Y es, es un reconocimiento, entonces yo, después de mi título, mi nombre, eh, profesor Martha Cohen, ponés OBE, OBE, que es eso, Officer of the Order of the British Empire. Y es, es un título, un reconocimiento, es un título honorífico. Y, teóricamente, la, el monarca, eh, eh, es un, eh, lo, le hace la investidura en el palacio, pero bueno, ahora con todo esto no sé cuándo será. Este, pero, eh, es un honor. Qué lindo. Esto, ah, o sea, que usted no lo recibió todavía, no se lo entregaron, o sea, va a ser en cualquier momento. Sí, lo tengo, lo tengo porque salí publicada, salió publicada la lista de honor, este, en ese momento que salí publicada, yo estaba en Escocia, yo sabía desde mayo, pero no podía decir nada, porque me habían dicho que todo tenía que ser secreto, hasta que, eh, la oficina del gabinete lo publica, lo hace público. Entonces, ahí, es donde, bueno, la primera, eso, y ahí, yo estaba en Escocia de vacaciones, ahora en Enemburgo, y me llaman el director del hospital para, bueno, para felicitarme, este, y que él no sabía nada, y obviamente todo el mundo, eh, saca, bueno, cuántos de Sheffield, entonces, cuántos de Sheffield, cuántos del hospital, hasta recibí saludos de la comunidad judía, ¿no es cierto? Este, este, porque todo el mundo dice, bueno, cuántos tengo yo de mi grupo, de mi hospital, de mi comunidad, de, eh, que han, han estado en la lista, o sea, es todo muy equitativo, tiene que ser todo la, bueno, hay un número similar de mujeres y varones, hay gente de minorías étnicas, hay personas que son, eh, con discapacidades, este, o sea, que está todo muy, eh, es un país muy inclusivo. De hecho, a mí me hicieron una entrevista, eh, eh, de mi hospital, ¿no? Para, para sacar en el boletín del hospital, qué había sentido yo, eh, de, de esto, y yo dije que una de las cosas que yo más valoraba del hospital y del país, eh, bueno, lo hablaba del hospital, pero en realidad es del país, es que es muy inclusivo. Por supuesto que ha tenido una historia de esclavitud, de, 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 de guerras y demás, pero que luchan mucho para, de imperios, sí, para que luchan mucho para que, eh, las leyes se cambien, ¿no es cierto? Y de que no, y de que, y que haya mucha inclusión. Y eso es algo de que uno se siente parte y orgulloso, porque a mí en mi propio país, eh, yo en su momento, eh, cuando yo tenía veintitreinta años y volví con un nene discapacitado, eh, que requería las veinticuatro horas del día de internación, o de, de atención, eh, no, no darme una posibilidad, porque la pregunta que me hacían en la entrevista era, ¿quién va a cuidar de tu hijo? Eh, o sea, eso, ¿cómo van a ser esas preguntas en una entrevista? Claro, claro. Entonces eso, eso es lo que yo creo que, que me gustó mucho de este país. Qué bueno, doctora. Doctora, bueno, aprovecho, la felicito. El tuteado, ¿dónde está? La felicito, usted es un orgullo para los argentinos. No, el tuteo, ¿dónde quedó? ¿El tuteo, dónde quedó? ¿El tuteo, dónde quedó? Ah, perdón, sos, sos un ejemplo, sí, tenés razón, tenés razón. Sos un ejemplo. Estoy conversando y estoy recontra contento que me hice amigo de la doctora Marta Cohen, así que bueno. Marta, te quiero hacer esta pregunta. El tema de la vacuna. En la Argentina, la segunda ola parece que ya llegó. Yo este programa lo estoy haciendo desde Buenos Aires, desde mi casa yo vivo en Palermo. Todos los eneros, hace años, yo voy a Pinamar a hacer radio. Hace poco leí que en bucios mandaban a toda la gente a cerrar los hoteles y a toda la gente a su casa. Dije, ¿podría ese panorama trasladarse a la Argentina? Dije, me quedo acá. Hace un rato una amiga mía me llama y me dice, o me escribe, me dice, hay que tenerle respeto a esto. Estoy con coronavirus y me siento muy, muy, muy mal. Solo estoy tomando paracetamol. Acá las fiestas clandestinas, en donde muchas de ellas también van mis hijos, son muy comunes y entonces hay una especie de contagio total. Ahora hay 70% más que es un mes en AMBA, o sea, en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, y la vacuna rusa está a un porcentaje muy menor, le ha caído mal. ¿Cuál es el panorama de las vacunas, Marta? Bueno, si puedo ir un poquitito para atrás. Yo creo que en Argentina no es que es la segunda ola. En Argentina el primer pico nunca se fue. Esto es un rebrote de la primera ola. Cuando llegue la segunda ola, en el mes de marzo, abril, cuando vengan el otoño y no hay suficiente cantidad de vacunas, ahí yo le tengo mucho temor porque la segunda ola de Europa, que en este momento está produciendo en Inglaterra 56.000 casos diarios, pero porque están haciendo medio millón de testeos al día, cuando deberían hacer un millón, pero están haciendo, hoy me fijé, casi medio millón de testeos diarios, 53.000, 56.000 casos nuevos diarios. Ayer se llegaron a más de 900 fallecimientos, ¿no es cierto? Y ese es el segundo pico, la segunda ola, pero tuvimos un verano en donde realmente prácticamente no hubo casos. Ahora, en el invierno, ahora tenemos esto. ¿Qué va a ser en Argentina cuando en el verano tienen un número tan alto de casos? Ahora, las vacunas son una ayuda, ¿no es cierto? Yo tengo en mis redes, no sé si las has visto, pero te la digo para tu audiencia, es el arroba de R Marta Cohen. Ahí yo en el Instagram y en el Face subo constantemente videos y hablo de las tres pilares, porque la vacuna es uno de los pilares. Pero la vacuna solo no nos va a ayudar, la vacuna no es la panacea, no es la salvación. La vacuna, uno puede vacunarse y puede contagiarse después de estar vacunado. Y ese contagio lo que va a hacer es que la vacuna va a prevenir una infección grave o la muerte. Pero uno le puede pasar la infección a otra persona que está o que no está vacunada o que no tiene ninguna respuesta. Muy importante, a pesar de que podamos tener la vacuna puesta, ¿otra persona se puede contagiar de nosotros? Por supuesto, por supuesto. Eso es por un lado. Y por el otro lado es que lo que tenemos que ayudar, que es el segundo pilar, es cuidándonos. Responsabilidad individual, barbijo, aunque estemos vacunados y hasta que se termine la pandemia. Barbijo, higiene de manos, distanciamiento social. Y la otra cosa son los gobiernos. Los gobiernos de todos los países, de todas las ciudades, tienen que estar haciendo testeos masivos. En Argentina se estarán haciendo unos 25.000 testeos diarios. A lo mejor unos 5.000 casos son positivos, unos 10.000 casos son positivos. Es muy insuficiente. Es muy insuficiente. Sobre todo porque se testean a los que tienen síntomas. El 80% de los casos de coronavirus son asintomáticos. Son jóvenes, menores de 32 años, que circulan sin barbijo y que no saben que tienen el coronavirus. Entonces, ellos son los que más se tienen que cuidar por nosotros, por las personas más grandes, por sus tíos, por sus abuelos, por sus amigos, ¿no es cierto? Y la vacuna, bueno, cuando llegue, ya te digo, va a ser cuando llegue a todo el mundo. Porque en este momento está con cuentagotas la vacuna. En todo el mundo está con cuentagotas. Porque en un año, desde hace un año exactamente que se declaró la pandemia, se sabe cuál es el virus, se sabe cómo se puede mejorar el tratamiento, aunque no hay ningún tratamiento específico aún. Se sabe de que se muere la gente. Se puede hacer el diagnóstico específico con un 100% de especificidad y sensibilidad, con la PCR, y existe la vacuna. Mira, yo di una charla en el histórico de Sarmiento, que está disponible por YouTube en el canal del museo, la 10-29, y ahí era sobre la historia de la pandemia, ¿no? Y hablé de la plaga, y hablé de la historia española. Y no fíjate que la plaga tardaba hace 350 años, más o menos, en identificar la yosinia pestis de los cadáveres. Y nosotros tardamos, ¿cuánto? Cinco semanas. Cinco semanas tardó la humanidad este año, con la pandemia del 2020, en identificar el genoma del virus. ¿Y cuánto tardó en comenzar a hacer la vacuna? Tres meses. Es decir, tenemos muchísimos más beneficios que los demás. Pero, sin embargo, ya en el 15-665, con la epidemia de plaga, ya se sabía, y los mismos, acá en la sala que hubo una gran epidemia de plaga en Londres, se sabía que las maneras de evitar el contagio eran el aislamiento, o sea, la cuarentena, la responsabilidad, la higiene, que la hacían con vinagre en ese momento, y sobre todo, reconocían la aceptación de la sociedad. Tiene que la sociedad aceptar eso como para que pudiera llevarse adelante. Y eso es lo que en Argentina no se acepta. No se acepta que hay que cuidarse. Exactamente. Coincido totalmente. Acá, aprovechando que estamos hablando para Argentina, aunque hay que tener en cuenta que las radios ahora se escuchan en todo el mundo por la web, te pregunto esto, Marta. Hay mucha polémica sobre la vacuna rusa. Lo que nos dicen los que saben, como vos, es que cuando está aprobada una vacuna, las vacunas son cualquier marca son buenas. O cualquiera que las haya diseñado, las haya hecho, son buenas. Ahora bien, no hay una tercera fase de la vacuna soviética, y entonces acá hay mucha polémica con respecto a eso. Y como te conté en la pregunta anterior, y como sabés, hay un grado muy menor de personas que no les ha hecho bien. ¿Qué opinión tenés vos sobre esa vacuna, sobre la rusa? Mira, el método me parece un método apropiado, adecuado, seguramente va a tener una eficiencia similar a la de la vacuna de Oxford, porque son muy similares. Lo que pasa es que la vacuna de Oxford se hizo en 1.077 voluntarios en la fase 2, en más de 20.000 la fase 3, se terminó la fase 3 en noviembre, se estudió, se publicó, es revisado por la ciencia el 8 de diciembre, y se aprobó el 30 de diciembre. La vacuna Sputnik terminó la fase 2 en agosto, con 96 voluntarios, en vez de los 1.077 de la vacuna de Oxford. Empezó la fase 3 en septiembre, cuando la vacuna de Oxford lo empezó en el mes de mayo. Termina con la fase 3 en el mes de marzo-abril, cuando la vacuna de Oxford o la de Pfizer o la de Moderna lo terminaron muchos meses, en noviembre. Y están todos los resultados disponibles para las autoridades de salud. Es decir, la vacuna de Sputnik me parece fantástica, el mundo la necesita, pero la ciencia la tiene que hacer el escrutinio. Y eso no puede ser porque la fase 3 no terminó. O sea, se aprobó con 96 voluntarios sanos. Esa es hasta lo que sucede hasta este momento. Entonces, yo lo que digo es, todas las vacunas se están aprobando sin fase 4, con la fase 3 terminada, que eso es de emergencia. La vacuna de Sputnik se aprobó con la fase 2 terminada, sin la fase 3, y eso es de superemergencia. Y que cada uno saque sus propias conclusiones. Está clarísimo. Incluso, recuerdo que Oxford tuvo un problema ahí en algún momento y pidió como una ayuda, ¿no? Y eso que se trata de Oxford, ¿no? Sí, sí. La vacuna de Oxford tuvo una paciente de 37 años, desarrolló una inflamación de la médula, una mielitis. El 6 de septiembre se interrumpió. Por una semana se estudió y, bueno, se llegó a la conclusión de que no era una consecuencia directa y el estudio continuó. Ahora, las vacunas pueden... Una vacuna no es inocua. Cualquier cosa, vivir no es inocuo. O sea, cuando uno se toma una vacuna o toma un antibiótico o una vallaspirina, uno puede tener una complicación. Incluso subirte a un coche y transitar por la calle eso también es un riesgo. Pero uno tiene que evaluar el costo-beneficio. Es decir, mielitis pueden producirse por las vacunas, por la de Oxford o por vacunas en general. Alergias pueden producirse por las vacunas. Reacciones adversas pueden producirse por las vacunas, pero uno tiene que evaluar o la autoridad tiene que evaluar el costo-beneficio. Del riesgo versus el beneficio de administrarla. Interesantísimo, Marta. Te quiero... Yo estoy en Instagram, hago entrevistas, terminé en 2020 y me gustaría tener una charla con vos y vos me aceptás la invitación. Sí. En los próximos días. Así que, bueno, arroba mazucamacu. Yo ahora voy hasta las 3 de la tarde, estoy haciendo el programa hasta las 3 de Argentina. Así que después te sigo y nos ponemos en contacto y vemos si podemos hacer una o más charlas. Encantada. Sería muy interesante que la gente te escuche. Tendría que ser un fin de semana porque... Tendría que ser un fin de semana porque durante la semana estoy media loca, pero... Perfecto, perfecto. Lo vamos a hacer el próximo fin de semana. Te agradezco la atención. No tengo más tiempo, pero si vos nos permitiste, vamos a molestar en los próximos programas. Sí, 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 encantada, encantada. Bueno, un gusto y me alegra que encontremos coincidencias. Totalmente, a mí también. ¿Qué es de la vida de tus hijos? ¿Dónde andan? ¿Cómo andan tus hijas y tu hijo? Bueno, mi hijo vive con nosotros, tiene 30 años y, bueno, tiene sus cuidadores que los paga el Estado porque acá el servicio de salud es muy bueno y lo paga el Estado. 24 horas al día, más o menos. Y mis hijas, una estudió, una trabaja en Londres, estudió letras en York y después hizo un máster en sociedad y demás y trabaja en una empresa de marketing de Londres, pero de cosas de medicina. Y ella se dedica al contenido. Y la más chiquita se recibió con una muy buena nota, con un first en Imperial College London en Ingeniería Mecanica. Así que, y se iba a ir de Gap Gear a Tailandia, pero está en casa. Están, por ahora, todos en casa que vinieron para Navidad y, bueno, estamos... Está bien. ¿Cuánto queda Sheffield de Londres? Dos horas, dos horas. Acá todo es cerca. Dos horas. Dos horas en tren. Sí. Marta, felicitaciones por todo. Seguramente nos vamos a enterar y nos dirás cuándo te entregan ese mérito que te ha dado la orden británica y yo te voy a escribir para hacer un vivo en Instagram, ¿sí? Bueno. Y le voy a mandar tus saludos a la mamá de Jorge. Por favor. Sí, bueno, me conoce mucho. Decíle Macu. Macu Mazuka. Macu. Bueno. La conozco, la conozco mucho. Lo conocí a Jorge también, sí. Por supuesto. Bueno. Chao, chao. Un beso. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. La doctora Marta Cohen es patóloga pediátrica que trabaja en el hospital de Sheffield y es directora de uno de los departamentos del hospital y ha sido un lujazo, un lujazo total. Estoy feliz con esta nota. Con la doctora Cohen. La escuchaste aquí en la barra de Macu y la escuchaste en Ecomedios. Ya volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Laboratorios Vagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor El experto en soluciones Zapper para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con Zapp. Bueno, acá estamos. Seguimos en nuestro programa hasta las 3 de la tarde. tenemos nuestros anunciantes, Marina. La obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Os de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguilos en las redes sociales Os de Pym te estamos cuidando. Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida. Síguilos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos los productos de Casa Blanca en www.casablancablanqueria.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. ¿Sabías que Sushi Club ya inauguró la temporada en la costa atlántica? Conocés sus distintos espacios y no dejes de disfrutar del mejor sushi en tus vacaciones. Toma nota Si estás en Pinamar tenés Sushi Club Pinamar en Hotel Terrazas Al Mar y Ufo Point en Avenida del Mar y Las Artes Si estás en Cariló tenés un Sushi Club en Avenida Divisadero 1480 Si estás en Mar de las Pampas tenés un Sushi Club en Carelles Apart Spa y si estás en Mar del Plata tenés dos Sushi Club uno en Bernardo de Grigoya en 3947 y otro también en Mar del Plata en Constitución Avenida Carlos Tejedor 792 porque salir a Sushi Club es mucho más que salir a comer es salir a disfrutar. Muchas gracias Marina y algunas cosas de la doctora Cohen antes de saludar a Martín que quiero recordar los jóvenes pueden ser asintomáticos o cualquier persona pero básicamente los jóvenes decía la doctora y no están usando barbijo hay que tener mucho cuidado con eso no se hacen testeos suficientes en la Argentina otra cosa también que nos da un panorama donde solamente se hacen testeos cuando uno tiene síntomas y no se hacen testeos a la gente que aparentemente está sana hay muchos asintomáticos así así que hay que tener en cuenta eso y bueno mucho cuidado mucho cuidado yo cada vez me cuido más mira me estoy cuidando más que en mayo del año pasado y realmente me parece como que todos tenemos que hacer lo mismo punto excelente la doctora Marta Cohen desde Sheffield Inglaterra ahora sí lo tenemos al señor Martín Rebaudino feliz año Martín Cho feliz año y Macu querido ¿cómo va? muy bien un placer hablar con vos qué lindo mira no te he podido llamar en la semana aunque nos dejamos mensajes de fin de año pero para para invitarte a participar del programa así que lo hizo mi producción y estoy feliz que hayas aceptado sí por supuesto acá estamos siempre trabajando hoy ya pasaron las fiestas funcionó todas las fiestas muy bien vino el público estoy muy contento qué bueno Martín hiciste una una y un menú especial lo hiciste con una bodega contame un poquitito porque no 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 quise ni pasar a tomar un un champán porque sabía que ibas a estar con todas tus energías puestas en servir a la gente sí es como se llama tuvimos las dos fiestas las hice con dos de las bodegas que más nos apoyaron durante la cuarentena que fue bodega catena zapata y y la rural rutini este nos han dado unas manos gigantes entonces hicimos esto las dos fiestas el 24 y el y el 31 con las dos bodegas y hemos hecho un menú de 7 pasos un menú espectacular muy lindo marino con cada uno de los vinos un menú muy rico qué bueno bueno sería momento si te parece no sé si preparaste una columna pero si la preparaste también compartirla con esos menús que preparaste para navidad y para año nuevo sí bueno para año nuevo que lo tengo más fresquito hicimos de entrada una ensalada de endivias hay un productor muy pequeño acá en la provincia de Buenos Aires en la ciudad en el pueblo de ranchos y ahí entraen las endivias lo hice con una ensaladita de endivias de ranchos con arenquilla marqués con cabello de tucho salmonada una vinagreta de lemongrass y tenía una crema ácida al eneldo eso el primer paso después le seguía un tartar de atún rojo aleta amarilla con palta de orange alta una palta salteña cremosa muy rica venía con una tuil crocante de calamar de tinta de calamar que era espectacular después el taiso también tenía un culi de mango después le siguió un langostino en cada is que es la masa filo cortada en juliana muy finita y agarramos los langostinos los pelamos los salpimentamos y los enrollamos en esa masa filo cortada finita me parece que se cortó ¿no chicos? si se cortó bueno ahí lo vamos a retomar qué suerte que Rodrigo está en la radio con Javier así que ahí estaremos retomando el tema es que Martín se haya dado cuenta que se cortó así espera nuevamente el llamado hay fútbol esta noche 21 a 30 juegan Boca-River ¿no? ¿Rodrigo? así es Macu a las 21 a 30 en un nuevo superclásico qué mejor manera de arrancar este año con un River-Boca yo te juro que no lo puedo creer cuando nosotros toda mi vida en enero me alegraba porque nada porque teníamos vacaciones qué sé yo pero me ponía triste porque hasta febrero casi final de febrero no empezaban los campeonatos sabían que me gustaba ver a Racing y ahora mirá vos es insólito parecemos Estados Unidos o Inglaterra que juegan casi Navidad y fin de año es verdad Macu insólito pero bueno muy bueno para nosotros los futboleros me parece muy bien escúchame otra cosa que está dándose somos nosotros un ejemplo nosotros estamos haciendo un programa en donde quien habla está en Pinamar todos los generos haciendo radio y sin embargo está en Buenos Aires en su casa haciendo radio para toda la Argentina desde acá eso sí por ahí la semana que viene vamos a estar también enganchados con una radio una FM de Pinamar exactamente Macu cuando quieras hablamos un poco más sobre deportes pero ya lo tenemos de nuevo Martín enganchado perfecto Martín se cortó pero venías hasta la palta me parece te escuchamos bien no hasta el tartar un poquito más adelante del tartar que hablaste ya ahí se cortó impecable ese tartar y tenía un pulisito de mango también el mango formosa que es un mango que no tiene fibra es un mango súper cremoso también le suelen llamar manga lo conocen como manga generalmente después el siguiente paso era un langostino en cada if que era un langostino que se pela y después lo envolvemos en masa filo cortada en juliana previamente pintada con manteca clarificada eso después se fríe y queda como un nido crocante y el langostino dentro de ese nido se queda espectacular se fríe eso eso iba como un tartar de tomates platenses y dátiles y una salsa de almendras riquísimo después tenemos unos pimientos del piquillo no sé si los conoces son los pimientos de origen vasco navarro que se cultivan ahora acá en Argentina en la zona de Pilar y se tienen que pelar a fuego de leña o directamente en la horna para que tengan un buen sabor porque fresco no te dice nada se ahuman se queman esos y después los rellenamos con una brandada de bacalao que era papa y bacalao noruego ese era el otro platito y después venía un risotto mantecato con un carpaccio de trufa y un aire de trufas alrededor muy rico ese plato y para terminar el cochinillo un cochinillo también en cocción lenta con la piel bien crocante de la piel súper crocantita rica espectacular después un postre de frutillas una desconstrucción de la frutilla con crema que era un tubo un tubo líquido de una capa muy fina de crema que eso se lleva se congela con un poco de nitrógeno después lo rellenamos con un pulido de frutillas hola hola si te escuchamos te escuchamos Martín bueno ahí Martín se cortó nuevamente se cortó de nuevo pero que menú que rico le estaba por preguntar si hubo mucha gente yo estoy seguro que no había lugar y eso que amplió su lugar te diría que en un 60% porque con las mesas de la vereda Rux ahora se amplió muchísimo pero bueno que pena que no nos escuchaba y ahora seguramente que lo estamos llamando nuevamente ¿cómo forman los equipos hasta que esté Martín Rodrigo? si Macu hay una formación probable igualmente no está confirmada así que ahora te la voy a estar diciendo especialmente creo que Boca no había más dudas en Boca que en River no sé vamos a ver pero bueno divertido ¿no? le dan bola a este partido Boca y River sí ¿no? Boca y River siempre le dan importancia ¿no? por supuesto Macu claramente River y Boca siempre quieren ganarlo más allá de que en la semana tengan partidos importantísimos por la Copa Libertadores claro exacto nosotros que bueno no estuve al aire yo pero que mal que jugó Racing ¿no? el otro día nos tenía muy entusiasmado ese partido los hinchas de Racing y se nos fue de las manos un desastre bueno si no recuperamos a Martín que espero que sí para terminar con él después vamos a hablar con a ver si ya está sí está otra vez Martín te escuchábamos nosotros cuando vos decías hola sí pero de repente se cortó y bueno así que no sé no no pero te escuchaba yo bueno las frutillas llegamos hasta las frutillas te quería hacer esta pregunta un menú espectacular y la consulta es yo recién le contaba a la gente que vos ampliaste mucho el espacio porque por las mesas en la vereda y seguramente que tendrías cola de gente que te llamaron para comer ahí ¿no? sí bueno lamentablemente bueno había gente que llamaba no había lugar porque bueno ahora tenemos 10 mesas más pero gracias a Dios estuvieron completas y bueno hay gente que quedó afuera ¿no? pero una lástima pero ya más nos podíamos poner por la cocina que es tan chiquita ¿y cómo fue tu festejo? una vez que terminabas comían ¿cómo hiciste? ¿cómo hiciste con la familia? no, no la familia de mi señora ayer estaban en en Doctor Cuato en una quinta y bueno es así la gastronomía yo terminé trabajar ayer bueno el jueves ¿no? a las 2 de la mañana más o menos agarré el coche me estoy para atrás me esperaron brindamos ya estaban todos muertos claro me quedé yo con mi mujer charlando hasta las 4 de la mañana después todo el mundo se fue a dormir y listo pero bueno es un poco la vida gastronómica ¿no? esa parte que ¿cómo se llama? que a todo el mundo a mí me gusta ¿no? que hay mucha gente que se dedica a la gastronomía cuando le toca este tipo de cosas abandona la profesión ¿no? abandona es interesante lo que decís para los jóvenes que nos están escuchando chicas y chicos porque vos que sos súper prestigioso en la cocina estás dando este ejemplo de quedarte ahí ¿no? de cocinar yo recuerdo cuando fui a comer con mis hijos la novia Kiara la novia de mi hijo Tommy es cocinera y cuando le dijimos que vos estabas en la cocina no lo podía creer dice ah, él cocina claro, claro Martín cocina no, no lo que pasa es que bueno además bueno estoy todos los días pero ese día yo creo que un comensal que paga ese cubierto y que no es barato y se merece el respeto ¿no? uno tiene que estar con todos los detalles y hasta que no sale el último plato yo no salgo de la cocina a saludar a los clientes así que bueno, esa es la forma mía de trabajar cada uno hace hace a su manera ¿no? a mí me gusta estar y respeto eso ¿viste? porque me parece muy importante largar hasta el último plato que salga bien que todos los detalles y bueno después se ve la alegría de la gente creo que te agradece así que bueno no fue no es en vano todo ese trabajo totalmente bueno yo te saqué seguramente habías pensado en alguna en alguna en algún comentario sobre alguna otra cosa y yo te saqué con este tema de lo que cocinaste fin de año ¿qué es lo que tenías preparado para hoy Martín? no, te iba a hablar de los pimientos dentro del pichillo y son ideales para rellenar como te digo es bueno asarlos cuando uno hace el asado o prepara algo te hacen directamente en el fuego a línea que se quemen completamente después se pelan bajo el agua o se lo raspa con un cuchillo y después le quitas todo lo que son las semillas y te queda como un te queda vacío para rellenar y lo podés rellenar con lo que quieras lo más común en España es rellenarlo con bacalao y papa puede ser con atún y arroz con un poco de mayonesa puede ser con chipirones relleno de chipirones puede ser también relleno con algunos langostinos o sea es muy variable muy variada la cantidad pero la receta más clásica que hay es la rellena con branda de bacalao y queda espectacular eso después una vez que lo rellenas lo terminas al horno y lo servís con algunas hojitas verdes una entrada espectacular toda la gente quedó fascinado con esa receta que genial martín bueno te deseo el mejor año te agradezco la atención de que sigas conversando conmigo acá en la radio igualmente no digo preguntarte si no vas a cerrar durante las vacaciones creo que no van a seguir ustedes trabajando verdad no este año seguimos trabajando no hay vacaciones recién en julio así que este año cambiamos un poco la dinámica y si y si porque bueno fijate vos yo decía recién yo siempre estoy en Pinamar haciendo radio para Cerca del Mar es más mi programa se llama Cerca del Mar y acá estamos haciéndolo desde casa o sea trabajando para una radio en la ciudad de Buenos Aires y bueno poniéndolo las pilas de todo lo que ha pasado nos cambió un poco la vida todo la dinámica nosotros siempre cerramos en enero y ahora bueno tomaremos en julio descansaremos unos 15 días y bueno iremos de vacaciones a esquiar o a o a otro lugar exacto exacto Martincito estos días paso a tomarme un champancito con vos espero con todo gusto así probarse un par de platos nuevos que tenemos en carta uh que rico que rico bueno genial te mando un abrazo fuerte te quiero mucho felicidades para vos para tu mujer para tus hijos para toda tu familia muchas felicidades Macu gracias por llamarme abrazo grande abrazo querido gracias adiós chao chao de un amigo que es Martín Rebaudino un gran chef un gran cocinero de ahí de Rux en donde saben que ustedes quedan ahí en Ascuena y Peña a otro extraordinario amigo que hace yo no sé pero con Eduardo debe de hacer 20 años que no nos vemos sino más tal vez más que esta semana me hizo lagrimear con una película fantástica que está en Netflix sobre Guillermo Vila su amigo el ídolo y sobre una lucha que él hizo propia que es la que reconozcan a Guillermo Vila es la ATP como número uno año 1977 Eduardo ¿cómo te va? soy Macu ¿qué tal Macu? ¿cómo estás? tanto tiempo bien un placer qué lindo verte con esa barba que te has dejado ahora sí vos sabés que los artistas tenemos estas cosas totalmente totalmente qué bueno cuando llegabas pará me adelanto pero qué bueno cuando llegabas en ese helicóptero a Mónaco ¿no? es una cosa una vista y ¿no? que está muy bien lograda esa película te felicito si fue esa la toma del helicóptero la verdad que fue increíble porque nunca había volado en helicóptero pero desde chiquito muy chiquito siempre me han gustado y nunca tuve esa posibilidad y de pronto bueno la producción dice no tenés que llegar desde Niza porque por el tiempo visto porque teníamos que ser rápido y dije bueno perfecto en helicóptero dije bueno serán no sé una media hora la cosa que de Niza a Mónaco tardó cinco minutos subí y bajé eso fue todo te quiero preguntar ahí cuando cuando le dan la sorpresa a Guillermo Vila ¿sabía Vila que estabas ahí? ¿no? no no o sea sabía que estaba llegando sí pero no no el momento no el momento o sea ese momento fue único cuando te grabaron fue algo que fui coordinando bueno la gente de Anima Films que la productora fueron tres personas y yo iba coordinando con la hija mayor de Guillermo con Andanín el lugar donde nos encontrábamos ya era de noche eran las ocho y pico allá en Mónaco íbamos a cenar y bueno coordinamos en un restaurante me dio la dirección un restaurante italiano de la Vita y así fue y entraron dos cámaras atrás mío a una lo paró el dueño del lugar y la otra yo y finalmente bueno ahí es cuando cuando él se para y me ve y sí esa fue totalmente sorprendida qué buena vos sabés que Andanín la conocí porque el otro día yo publiqué en mi Instagram una foto con Guillermo en la radio esa foto que seguramente viste vos y estaba Andanín porque fue con ella a la radio ahí en Pinamar nos habíamos visto estábamos en el Howard Johnson en la ruta 11 ahí en Cariló casi en la rotonda de Cariló Guillermo había ido a hacer una exhibición a jugar un torneo no sé qué y se quedó 15 días así que nos veíamos todos los días y le dije ¿por qué no venís a la radio? así que vino con Andanín que bueno él la estaba entrenando creo que que sigue jugando al tenis Andanín ¿no? Sí, sí tendría ahí 10 años no sé 8 años Sí, sí claro fue hace 4 o 5 años claro Sí, bueno ahora tiene 17 o sea que hace más seguramente Claro exacto tenía 13 Eduardo ¿cómo vi a tu mujer que aquí no veo hace muchos años y dijo algo que me pareció increíble dijo puso en riesgo el matrimonio Eduardo vos por esta lucha de 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 estudiar y de trabajar en esto para que se le reconozca a Vilas que fue número 1 en el 77 contame cómo te llega esa iniciativa y cómo fuiste trabajándola y bueno después finalmente tu mujer que se une a vos y ese compañero que encuentran en Europa ¿no? Sí, bueno la relación con el tema ranking número 1 de Vilas todos creímos en Argentina que Vilas había sido el número 1 en algún momento especialmente en 1977 cuando ganó los dos Grand Slam bueno temporada 137 triunfos 53 consecutivos en canchas lentas pero eso quedó ahí a la deriva siempre como una como una gran duda y de pronto bueno cuando él reclama en 2007 por última vez el número 1 en Roland Garros que ahí por supuesto que me entero pero yo estaba con mis libros de historia que fue complicado y de pronto ese mismo año pero en diciembre eso fue en junio en diciembre le dan el número 1 a Yvonne Goulagon a una tenista australiana después de 31 años y eso fue lo que como digo en la película fue lo que me despertó un poco bueno voy a ver qué es lo que está pasando creí que lo resolvía en dos o tres semanas porque bueno viajaba iba a los gran slam conocía a todos los periodistas extranjeros directores de torneos tenía mucha data mucha información mucho archivo pero bueno eso me llevó siete años claro era la materia prima porque yo sin los resultados no podía comenzar la investigación y fueron 22.545 resultados los que faltaban no eran 10 entonces bueno fue muy muy duro eso fue cuando me vine abajo tres o cuatro veces cuando mi señora bueno también dijo en qué te puedo ayudar pero claro había que buscar cosas que no existen en los medios hoy había que ir al lugar en las hemerotecas en lo publicado en los 70 y por eso tardé tanto y una vez que eso pasó sí comencé a hacer las cuentas como también está en la película con una calculadora te imaginas ¿no? 22.000 resultados mil jugadores 280 semanas 542 torneos en fin todo eso te da la foto de eso que hicimos la cuenta con el rumano con el matemático que después me ayuda da un excel de 313.000 filas hacia abajo ¿no? qué barro para que te des una idea de lo que es la foto completa y después sí mi señora consiguió María Luz consiguió al rumano un matemático un Einstein que no que no conozco o sea trabajé seis o siete años con él y nunca lo conseguí y bueno llegamos a las conclusiones y salieron todos los errores operativos y también fallas humanas ¿no? que hubo en los 70 más que nada por la precariedad de ese momento ¿no? porque era los resultados no llegaban a la mesa de la ATP llegaban parciales equivocados se equivocaban jugadores le ponían los qué sé yo los datos de Jonathan Smith a Stan Smith los de Tom Gallickson a Tim Gallickson que era el hermano y así se fueron confundiendo cosas y bueno después de todo eso en 2014 sobre el final de 2014 pudimos mandar el estudio al ATP ya totalmente auditado completo fueron tres estudios en vez de uno para colmo o sea y todo eso sí para la pregunta inicial tuya que era cómo influyó en mi familia es cierto que los tiempos se fueron acortando le fui dedicando menos tiempo a la familia y más a lo de Vilas y hubo algún problemito por ahí sí claro claro Eduardo yo estoy encantado me hiciste emocionar el otro día yo conté lo he contado en mis vivos de Instagram y se lo dije a mis amigos que no quería hablar con vos porque quería decirte todo lo que había sentido con ese documental con esa película sobre Guillermo te lo quería decir ahora hay una historia ahí que me parece que merece ser escuchada que es preguntarte qué tipo de amistad tenías vos con Guillermo hasta que ahora como vi tenés una amistad muy importante te quiere un montón y aparte sos su albacea sí bueno en el momento yo lo conocí a él en 1976 en Luna Park que fui a ver una exhibición que hacían él con no recuerdo bien Nastase Tiria Raúl Ramírez Opanata y compré la entrada y después al final me colé a la salita de conferencias que había en Luna Park ahí en Bullard sobre Bullard sí diciendo prensa viste y pasé y yo la verdad que recién estaba terminando los estudios de artes gráficas y periodismo y me metí y bueno y ahí le hice una pequeña preguntita a Vila así fue mi primer encuentro y después sí hice todas mis revistas a partir de 1980 y ahí la relación fue periodista jugador le hice mil notas entrevistas acá en el exterior en los Grand Slam y de pronto bueno cambió todo cuando empiezo con la investigación se lo muestro fue el último en enterarse se enteró siete años después de que yo comencé se enteró en 2013 y ahí cambió un poco su visión hacia mí como periodista pasó a ser otra cosa la verdad que nos unimos un poco más ya en 2014 él me pide que le haga su libro el libro de su vida es un libro que está stand by lo va a hacer Random House para varios países un libro de 600 páginas que está terminado pero a la espera de la definición de este tema y bueno ahí empecé a ir a la casa fui 96 veces a la casa aunque no lo creas y tengo la cifra porque tengo 96 grabaciones de 4 horas que fueron bueno lo que quedamos yo voy a tu casa nos sentamos solos y empezamos a hablar bueno y fue una vez dos, cien bueno es algo que que increíble Eduardo es impresionante lo que estás contando y bueno y él ahí cuando terminamos eso me dice antes de irse del país el 19 de diciembre de 2016 me dice eso de que bueno me da la llave me dice todo esto queda en tus manos y todo esto son 800 metros cuadrados de cosas ¿dónde es esa casa? en la zona norte ¿no? sí, en la zona norte en diferentes lugares están todas las cosas y bueno toda su historia porque él era un acumulador su madre Maruxo era una acumuladora por suerte ¿no? para la historia y está todo todo desde su zonajero inicial del primero que tuvo en su vida allá por agosto de 1952 que era una raquetita celeste como se muestra ahí en el documental que es algo providencial porque el tenis no existía en la familia Alguien le regaló la madre no se acordaba y él por supuesto tampoco de dónde salió pero fue algo así el destino dijo Tomás esto esto va a ser tu que increíble no saben quién se lo regaló ¿no? porque esa persona es un brujo o una bruja no, debe ser él cree que la madre le dijo que había sido un amigo de la familia que le dio Tomás compró dame un zonajero y le dio Nese y qué lindo una raquetita celeste con la pelotita blanca no, increíble lo que contás increíble pará me impresionó mucho tengo que ir a las publicidades y me esperás un minuto pero me emocionó mucho la cámara que dejaste grabando el día que pareció que el abogado les había dicho que aparentemente le daban la confirmación de que era el número uno y lo que dijo Vilas porque yo creo que en algún momento eso se va a dar vos pensás que se va a dar o no? 100% claro totalmente yo también pienso eso ¿me esperás un minuto y hablamos un poquito más? dale perfecto gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 117924 Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Hasta los Reyes Magos saben que pueden contar con el Banco Nación 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en jugueterías y bicicleterías pagando con las tarjetas de crédito nativa MasterCard y Nativa Visa porque en Reyes y siempre para el Banco Nación cada argentino y cada argentina cuentan Argentina Unida Costo financiero total 0,0% Promoción válida del 2 de enero del 2021 al 5 de enero del 2021 Tope de devolución 1500 pesos por transacción para compras abonadas con tarjetas de crédito nativa MasterCard y Nativa Visa del Banco Nación Excluye versiones corporativas Consulta condiciones comercios agrícolas y vigencia particular de la promoción en www.bna.com.ar Podés vernos en vivo en www.ecomedios.com www.ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros www.youtube.com barra ecomedios 1220 Si tuviste COVID-19 podés ayudar a salvar vidas Donato Plasma Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En Laboratorios Vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro Laboratorios Vagó Ética al servicio de la salud Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Te escucho Marina La obra social Osdepim te acerca la medicina donde la necesitas a través de Doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos los productos en www.casablanca blanqueria.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi Sabías que Sushi Club ya inauguró la temporada en la costa atlántica Conocés sus distintos espacios y no dejes de disfrutar del mejor sushi en tus vacaciones A ver Si vas a estar en Pinamar tenés un Sushi Club en Hotel Terrazas al Mar y Ufo Point Esto es en Avenida del Mar y Las Artes Si estás en Cariló tenés un Sushi Club en Avenida Divisadero 1480 Si estás en Mar de las Pampas tenés un Sushi Club en Carrelles Apart and Spa y si estás en Mar del Plata tenés dos sucursales de Sushi Club Una en Bernardo de Grigogho en 3947 y otra también en Mar del Plata en Constitución en Avenida Carlos Tejedor 792 Porque salir a Sushi Club es mucho más que salir a comer es salir a disfrutar Adelante Macu Gracias Marina Estamos hablando con Eduardo Cupo Albacea de Guillermo Vilas amigo, periodista Fue el promotor de toda esta movida con Guillermo Vilas para que sea el número uno del mundo para que sea reconocido como número uno del mundo especialmente en el año 1977 Está Eduardo en línea Eduardo estás ahí, ¿no? Sí, acá Te agradezco la atención de esperar estos minutos Esa cámara que vos dejaste encendida o que quedó encendida cuando cuando Guillermo escucha que podría llegar que iba a ser reconocido como número uno ¿lo dejaste a propósito o quedó porque quedó como contás? Claro, sí, es así es totalmente mira, la película Macu es totalmente honesta totalmente sincera consensuada encima porque hubo alguna crítica sobre decir que era una toma innecesaria verlo a Vilas llorar No, no, no no sentí eso Diego Lehrer hizo una crítica que después si querés la repasamos un poquitito que yo leí el otro día pero a mí me pareció lo más valioso una de las cosas más valiosas de la película Sí, sí esas pocas críticas te digo que la gente de Netflix hizo un repaso de toda la repercusión y no sé hubo 20.000 comentarios extremadamente positivos y 6 o 7 negativos y en uno dicen eso como que es una imagen un golpe bajo bueno, en fin todo eso lo que quiero y me encanta que me hagas esta pregunta lo que quiero es resaltar que primero las imágenes sí fue así la cámara quedó grabando porque yo estaba corrigiendo el libro en ese momento vino el abogado y la cámara se iba andando está todo la escena dura como 50 minutos no solamente eso está todo después como que comemos algo paramos bueno, en fin y quedó esa parte que está totalmente consensuada porque Vilas pidió que eso esté presente ah, bueno cuando me di vuelta y me fui del otro lado de la mesa y dije uy, quedó la cámara grabando mira, estamos los dos que parecemos dos y digo ¿lo borro? y en ese momento me dijo ¿cómo? bueno, y me dijo unas palabras agresivas diciéndome pero sos un bueno y no, no esto mostrárselo a Kirmou que era el presidente del ATP en ese momento así sabe cómo estoy pero dice aparte estoy llorando de felicidad me dice si voy a hacer el número uno bueno al final eso fue en 2016 no, no pará, pará Eduardo y aparte dice qué hijos de puta dice en un momento claro es un momento de felicidad y de bronca es un mix bueno la imagen es consensuada por él y también por mí porque aparezco yo también di el consentimiento o sea los dos consentimos que esa imagen salga y después él me lo recordó es increíble en Mónaco en 2019 cuando me dijo le pasaste eso cuando lloramos al del ATP dije no todavía no pero ya lo va a ver le digo claro bueno y de pronto se vio en 190 países el mismo día a la misma hora claro y 200 millones de suscriptores entonces sí esa imagen la verdad que es muy fuerte pero bueno es algo como te digo consensuado muchos han dicho que fue a propósito que yo hice que la dejé andando en fin que muchos dicen que no lo querían ver verlo llorar por su enfermedad que no es el caso otros me han dicho que lo abrazo mucho a Vilas en la película algún interés debe tener este tipo otros han dicho que dejar de robarle Eduardo puede ser que alguien pueda pensar lo que quiera ¿no? ahora conociéndote a vos yo estoy viste o sea es imposible que vos hagas algo con algún tipo de interés que no sea que lo reconozcan a Guillermo como el número uno porque te conozco con la calidad de persona que sos hace mucho que no te veo pero sos y me quiero poner en lugar de Vilas algo bastante poco probable que lo logre pero bueno lo voy a hacer Guillermo Vilas debe entender que vos o sea te fue conociendo porque vos vivís para él alguna parte de tu vida estos últimos años has vivido para Guillermo Vilas yo también te hubiera nombrado albacea de él o sea sin duda si en realidad lo que hice fue ponerlo otra vez en el camino porque él ya había tirado la toalla con respecto a su reclamo ya en 2007 como te dije fue la última vez que reclamó me le dieron bolilla y yo lo vuelvo a meter en las rutas de este reclamo de esta búsqueda muchos años después entonces él dice upa hay alguien que me está escuchando y que aparte tiene el material necesario para el reclamo porque él no reclamó con pruebas físicas él reclamó con su voz y para la ATP nunca fue suficiente entonces cuando aparezco con 1200 pruebas escaneadas de época más un estudio científico porque esto va desde las matemáticas más las pruebas de los rankings no publicados en esos años y la ATP que no lo puede refutar la ATP que quiere quedarse con el material para sanear su base una incongruencia porque si no me lo aceptas no lo homologas porque te lo vas a quedar bueno yo le prohibí al ATP le dije que destruya todo el material que yo le había mandado el presidente me mandó un email diciéndole que se comprometía a destruirlo cosa que no me consta porque es un material te imaginas es como oro en polvo o sea tener toda la historia de la ATP que la ATP no la tiene está servida obvio y aparte una cosa primero que si lo oficializarían Vilas sería el número uno sí o sea si ellos ponen esa base de datos en su base de datos actual ya como por el osmosis cae como que Vilas es el uno pero bueno eso está ahora en la justicia en los tribunales en Brooklyn tenemos total confianza que desde lo judicial va a haber un fallo favorable pero tampoco queremos que sea así sino que la ATP que esto es próximo o sea creo que en enero esto se va a resolver y la ATP va a tener que bueno llamarnos es decir cortemos lo de la justicia y hagámoslo oficialmente porque esto pasó no lo podemos refutar porque ellos no refutan ni una coma Macu o sea nada ustedes dicen que el estudio está bien o sea que hay una hay una decisión inminente Eduardo sí o sea no sé si la ATP lo va a hacer así como te estoy diciendo eso es mi deseo y es lo que confío que va a pasar antes de pasar por la justicia pero la justicia en el momento va a decir ok Vilas fue número uno la ATP ustedes se lo tienen que dar es una orden pero creo que tendría que ser de la otra forma que la ATP lo acepte como algo que realmente sucedió porque acá no estamos hablando de algo que Vilas merece a Vilas le corresponde esto claro totalmente es una pregunta la que te quiero hacer que tiene su riesgo pero lo voy a hacer ¿qué estás pensando como albacea de Guillermo Vilas vos acabás de mencionar enfermedad en la película se habla de una enfermedad y bueno y vos tenés a tu cargo toda la historia de Guillermo Vilas y en la Argentina ¿cuál es la idea que tendrías? no la idea principal o básica es hacer una muestra o museo que eso ya estaba listo el año pasado pero bueno después los problemas del país económicos ¿no? como que fue estirando todo eso y después nos agarró la pandemia pero es algo que estaban hasta los protocolos hechos de un museo o sea estaba todo preparadito estaba todo ¿dónde sería ese museo? ¿en qué lugar? no, no, no en ese momento ya estaba todo listo con un inversor incluso es algo muy muy caro o sea hacer algo en serio ¿no? ¿pero dónde? ¿en qué lugar de la ciudad de Buenos Aires? no, iba a ser en Buenos Aires en un lugar que no en algún lugar ¿es un museo permanente el que estás pensando? ¿cómo? ¿sería un museo permanente el que están pensando? sí, sí, sí si algo algo bien hecho un museo que sea también abierto al público que sea corporativo que sea a nivel también mundial si va a ser también una academia el Vilasteni Center en fin unas cuantas cosas que estaban pensadas que por ahora bueno a cuarteles de invierno claro totalmente te hago la última pregunta Eduardo ¿cómo es Guillermo Vilas? y bueno o sea tengo que dividir un poco el feeling mío ¿no? en este momento porque la verdad cuando lo descubrí que fue por casualidad ya por el 74 era una cosa después en el medio fue otra como periodista y después bueno termina con con una cosa tan tan cercana ¿no? de amistad yo la verdad que para resumirlo y no hacerlo tan largo en un momento ya 2015 te diría o cuando la mitad de 2014 con el libro y de estar en su casa casi todos los días lo dejé ver con vincha y pelo largo y lo empecé a ver como un hombre normal como un amigo y creo que que eso es lo que es en este momento totalmente totalmente pero es es impresionante ¿cómo te impactó el fallecimiento de Diego Maradona en el marco de que estás con una persona que tiene esa grandeza? y fue difícil también lo primero que hice bueno fue llamar a Mónaco a ver si Guillermo se había enterado y sí la verdad que la mujer me dijo que que pegó un grito justo estaban viendo televisión juntos y bueno le dieron la noticia y él dijo un no así como un nada como se le vino al mundo abajo no eran muy muy cercanos este no sé por qué porque la verdad que no que no estuve en esa relación ¿no? pero hubo quizás la guerra de Egos ¿no? claro en ese momento no eran muy muy cercanos pero sí Guillermo bueno en el libro habla mucho de Maradona que es algo que tampoco yo pensaba que iba a hablar mucho pero sí y lo defendió cuando fue técnico de la selección este bueno como que lo lo puso en el nivel en que estaba él dijo que Maradona era el ídolo máximo del deporte argentino sin igualar a dudas o sea él no se compara con Maradona y dijo que que hay que respetar cuando una persona es elegida porque más del deporte más conocido del mundo y más popular y en el libro cuenta que dice no podemos obviar a la persona más conocida del mundo o sea como que es ilógico entonces sí por más que compita conmigo le faltó decir ¿no? claro por eso bueno él se puso en ese lugar ¿no? porque es imposible no hacerlo cuando las cosas son lógicas y bueno y muchas otras cosas más en el libro que van a sorprender te digo que me sorprendí yo pensé que sabía mucho de Vilas y cuando empecé a escucharlo y a grabar me di cuenta que no sabía nada y todo eso va a estar en un libro que es muy muy profundo y también se cuenta toda la investigación que también es algo que la gente del tenis más que nada quiere saber más en profundidad Eduardo interesantísimo te agradezco la atención de esta charla me quedo con las ganas de llamarte y de pronto tomar un café y conversar saludos a María Luz a la familia y te felicito y todos quisiéramos tener una persona como vos dedicada a un amigo como es ahora Vilas para vos muchas gracias gracias a vos Maco y bueno alguna vez nos volvemos a ver después de tantos tantos años totalmente un abrazo Eduardo un abrazo gracias chao Eduardo Pupo te digo pero con toda honestidad todos quisiéramos tener una persona que en algún momento diga yo me estoy ocupando de vos es amor eso es como una pareja es como una persona que te quiera como una madre como un padre como una novia guau que fuerte lo conozco a Eduardo hace muchos años después le digo ya pasame porque no tengo ni el contacto de él pasame después el contacto Rodrigo que lo voy a llamar estamos ahora gracias recién hablábamos de Vilas que vive en Mónaco estamos en contacto con Madrid allí está Diego Cabrera es bartender y es un amigo también a la distancia amigo de Tato Giovanoni que vive allí en Madrid y bueno ahí está el tema del COVID hace un rato hablábamos a Sheffield con la doctora Cohen Marta que vive ahí en Sheffield y nos contaba de Inglaterra ahora vamos a preguntar sobre Madrid ¿cómo andás? Diego ¿qué decís? soy Macu Macu querido ¿cómo está? feliz año feliz año para todos un placer feliz año amigo este es el 2020 yo me lo voy a recordar como el año que hice más amigos que no conozco personalmente pues sí pues sí 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 la verdad todos creo que estamos todos en la misma línea pero bueno por suerte ya estamos en en la recta final como se dice en el principio del fin o eso queremos pensar para volver a a la normalidad y a los abrazos y a los besos y a las caricias y a todo ojalá ojalá mira te cuento que recién y te agradezco que nos esperes hablábamos con Eduardo Pupo que es el albacea y la persona que Guillermo Vilas nuestro ídolo de cuando éramos todos chicos o adolescentes yo por ejemplo adolescente le dejó todo en vida a él o sea es el dueño de toda la historia de Guillermo Vilas ¿podés creerlo? yo me emociono porque claro es gente tan grande que nosotros fuimos contemporáneos que los vimos bueno yo de chiquito también no la vi a Maradona en su plenitud ni mucho menos pero claro a mí me tocó escribir un artículo el otro día a raíz de lo de Diego también y me emocioné escribiéndolo porque son los héroes de nuestra infancia nosotros quizás no teníamos los héroes norteamericanos teníamos los héroes locales los que llevaron a nuestro país a lo más alto los tuyos porque yo tengo la misma edad que Maradona y soy 8 años más chico que Guillermo y a los dos los conocí y tuve el placer ahora te voy a contar una o dos anécdotas de estar con ellos pero bueno sé que vos sos más chico y sí Vilas era o sea es el inventor del tenis en la Argentina y bueno y Maradona ¿qué vamos a decir de Diego? yo te digo como anécdota que si hablamos puntualmente de estos dos deportes yo pensaba que Maradona cuando era chico pensaba que la palabra Maradona que no hacía referencia a una persona yo pensaba que significaba algo como superlativo o sea algo sobresaliente es como hiciste una maradoniana ¿no? algo maradoniano qué bueno me di cuenta de un poquito más grande y después de Vilas claro la raqueta era que vos decías una raqueta y era Vilas no se llamaba tenis se llamaba Vilas me explico entonces claro mi papá es fanático mi papá jugaba al tenis obviamente amateur y todo yo tenía mi raqueta que solamente me la dejaba usar cuando íbamos a porque si no ibas a jugar a la calle con la paleta pero tenía y no yo iba a jugar tenis iba a jugar a Vilas ¿sabes? entonces son gente que superó superó el deporte son cosas que y nos tocó que sean argentinos y qué lindo ¿no? qué impresionante un día le quise hacer una nota a Vilas y no daba notas en su casa vivía acá en la en esquiafino en la recoleta hace 25 años y yo entrenaba a mí me gusta entrenar cosa que voy a hacer ahora cuando termine voy a correr a Palermo entrenaba con Batata Claire el profe Belfonte iba el papá de Guillermo también el escribano a Palermo yo iba con ellos a correr el papá de Guillermo estaba en una silla de ruedas entonces yo le dije un día escribano me dice amigo ¿no? dije escribano Guillermo no me quiere dar una nota dice ¿cómo no te vas a dar una nota a vos? me dice el escribano ¿no? y bueno le digo no entonces al día siguiente me dice el escribano llamalo a Guillermo entonces te imaginas lo que era lo llamo y me dice hijo de puta hablaste con mi viejo y me dio la nota y me dio la nota y me dice bueno te doy una nota 40 minutos en mi casa porque yo quería hacer la nota en la casa él no quería y esos 40 minutos se transformaron en 3, 4 horas no y aparte imagínate las vivencias que te pueden contar las anécdotas pero aparte estás hablando de claro nosotros quizás por ser argentino y siempre parece que lo de afuera es mejor ¿no? cuando hablas Borg o cuando hablas de no sé ahora Rafa Nadal y todo esto pero claro es que Rafa Nadal hace dos días que le quitó el récord a Vilas claro un monstruo total un monstruo entonces nosotros lo teníamos ahí entonces hay que poner un valor todo esto Sábato Vila Maradona toda esta gente que marcó Jorge claro bueno tengo un regalo de Navidad un libro de Borja así que va a ser mira que que genial bueno léelo léelo escúchame ¿cuántos premios ganaste como bartender y como bares ahí con dos o tres bares que tenés en Madrid desde que nos hablamos ahora desde que nos hablamos hace dos o tres meses ganaron un par de premios sí por suerte sí sí nos dieron mejor bar de España después nos dieron también mejor barman de España a mí no a mi compañero Adrián que es el barman de Salmón Gurú bueno desde que hablamos eso solo esos dos algunos algunos a lo largo del año y yo decía al final los reconocimientos en este año particular en este año tan difícil que nos está tocando vivir en todo todo el mundo si sirven para cambiar la energía del ambiente genial y lo cambió Macu solo por unos momentos volvimos a saltar a gritar y a olvidarnos de estadísticas de segundas pero ahora estamos ¿cuál es la situación de Madrid ahora Diego? bueno mira nosotros no estamos cerrados está digamos está cerrada la comunidad ok para venir tenés que tener los test y demás pero bueno hay un repunte que ya se esperaba que había un repunte porque claro en época de fiesta la gente se junta se relaja va bien la fiesta solamente la pudimos pasar con un máximo de seis personas en casa que se decía por favor que sea el mismo núcleo para que nos digamos que sea una burbuja ¿no? pero era una restricción de seis personas los bares siguen teniendo las mismas restricciones en otras comunidades que tienen casos digamos ya se habla de la tercera ola sí que se empezó retrocedieron a la fase 3 o alguna a la fase 2 Cataluña siguen los bares cerrados en Madrid puntualmente nosotros volvimos a abrir hoy después de de un pequeño cierre por las fiestas y nos permiten y nos permiten las terrazas al 60% el interior al 50% con una distancia de metro y medio y máximo seis personas por mesa ok esa es la realidad pero sí que están está habiendo un repunte de casos exactamente acá en la Argentina estamos muy complicados y hace un rato Marta Cohen la doctora que vive en Sheffield especialista en pediatría hablaba sobre que tiene temor por la Argentina porque si en verano se están dando estas estadísticas los test no son suficientes lo que podría pasar ella no habló de una segunda ola ahora sino es que nunca se fue la primera ola así que estamos muy preocupados acá de hecho yo siempre voy en enero a Pinamar y este niño no fui estoy haciendo desde mi casa en radio para acá para Buenos Aires para toda la Argentina para todo el mundo pero no estoy yendo a Tandil perdón a a Pinamar así que bueno Diego te quiero hacer una consulta última que es la siguiente ¿cómo se llaman tus bares para gente que nos esté escuchando y que bueno cuando esté por Madrid que te vaya a visitar? Mirá tenemos Salmón Gurú que es el como el más el más conocido el buque insignia que está para los que vengan a Madrid está literalmente en el centro de Plaza del Sol que es el kilómetro cero donde donde hacen las campanadas para tomar las uvas estamos a tres minutos caminando centro centro de Madrid y literalmente a la vuelta de Salmón Gurú a la vuelta el Viva Madrid ok que es la taberna que tenemos de 1856 donde servimos una taberna inusual donde servimos cócteles y demás y donde estoy yo ahora que lo abrimos en marzo pasado pero bueno lo abrimos en marzo y al final lo tuvimos que cerrar es el Gurú Lab está todo literalmente a tiro de piedra vamos a decir así que Viva Madrid Salmón Gurú y Gurú Lab está todo cerquita Diego te felicito 2021 ojalá que sea un mejor año que el que fue 2020 seguimos hablando y aquí tenés un amigo y un programa amigo también en Radio y Comedios en la Argentina lo sé lo sé lo sé gracias Macu gracias por la llamada y aprovecho a saludar a todos todos los argentinos en especial a mi familia un beso grande y espero que esto se solucione y podamos podamos vernos que ya tengo ganas tengo ganas de pisar la patria en estos días mandame un whatsapp no sé si estamos conectados por whatsapp nosotros si no lo hará Rodrigo mi productor para ver cuándo podemos hacer un vivo en Instagram así conversamos un poquito desde alguno de tus bares y nos preparás algunos tragos dale buenísimo Macu buenísimo será un placer hacer un vivo con vos Diego ya lo tengo agendado acá listo feliz feliz 21 para todos y vamos que esto ya termina vamos ánimo el último tirón chao Diego un abrazo Diego Cabrera excelente bartender premiado de argentino que está en Madrid tenemos comerciales y si venimos Paquita Romano jardinería de la mejor y el negro Buenaventura DJ marketinero desde la barra en Punta del Este que parece que no hay nadie ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos 2 y 3 aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción mejora y ampliación de 550 escuelas se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras se han abierto 9 escuelas de educación especial 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales gobierno de Santiago del Estero sigamos creciendo el mosquito transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua para prevenirlo eliminá da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lava el bebedero de tu mascota todos los días destapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia rellena con arena los portamacetas desmaleza jardines y patios que el mosquito no se críe en tu casa evita que se reproduzca más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte si tuviste covid diecinueve podés ayudar a salvar vidas dona tu plasma legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires en laboratorios vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro laboratorios vagó ética al servicio de la salud ahora con alarmas comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes conocí los nuevos artefactos para el alumbrado para el alumbrado y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Marina vamos con nuestros anunciantes muy bien sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podes mirar todos los productos en www.casablancablanqueria.com.ar la obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Os de Pym un servicio de alta tecnología podes consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podes ingresar en osdepym.com.ar o seguirlos en las redes sociales Os de Pym te estamos cuidando muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi sabías que Sushi Club ya inauguró la temporada en la costa atlántica conoces sus distintos espacios y no dejes de disfrutar del mejor sushi en tus vacaciones a ver si vas a estar en Pinamar tenés un Sushi Club en el hotel Terrazas al Mar y UFO Point esto es en Avenida del Mar y Las Artes si estás en Cariló tenés un Sushi Club en Avenida Divisadero 1480 si estás en Mar de las Pampas tenés uno en Carrelles Apart and Spa si estás en Mar del Plata tenés dos sedes de Sushi Club una en Bernardo de Grigoya en 3947 y otra también en Mar del Plata en Constitución en Avenida Carlos Tejedor 792 porque salir a Sushi Club es mucho más que salir a comer es salir a disfrutar adelante Macu gracias Marina excelente gracias a la gente de Sushi Club o de Sushi Club bueno es paisajista es jardinera y es amiga y este es un programa de amigos se llama La Barra de Macu porque me gusta comer en las barras y porque además tenemos todos amigos nos tenemos que juntar con La Barra de Amigos Paquita Romano está en línea Paquita ¿cómo andás? soy Macu hola Macu ¿cómo va? ¿cómo va? feliz año feliz año feliz año lo que es espectacular qué bueno qué bueno ¿dónde te encontramos? ¿dónde estás? estoy estoy en Mar del Plata en un campo que me invitaron que es el paraíso terrenal así que nada no me pongo a señal y me tuve que caminar como 20 minutos hasta una capilla así que estoy sentada en una capilla divina qué genia no te puedo bueno primero te agradezco enormemente la gentileza de caminar y de darnos este ratito y de bueno de ponerte a disposición ¿no? de nosotros y con una tecnología que te era insuficiente donde estás y sí viste que a veces es un tema la tecnología y sé que hay una empresa que funcionaba y la otra que no la persona que me invitó me dice sí anda perfecta bueno me dijeron sí anda a la capilla la capilla desde la montaña que hay y decir ah pero esto de la cuarentena me ha dejado el físico detonado escúchame sí vi ahí y bueno te van a hacer un canje ¿no? porque ahí vi que estaban regando por Instagram y todo lo demás les vas a dar algunos muy buenos consejos para que tengan un lindo lugar un lindo paisaje una linda jardinería ¿no? sí seguro ¿cómo que no? sí sí la verdad que igual es inigualable este lugar vos no sabes lo que es los árboles impresionante impresionante ¿cómo se llama? ¿se puede decir dónde estás? ¿cómo se llama? ay no sí se puede decir ok ok no 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 importa pensé que era algo abierto a la gente no no es un campo privado sí qué divino muy conocido bueno escúchame se vino el verano con todo vos estás trabajando muy pero muy bien recordemos a la gente que hicimos un vivo hace poquito que fue muy exitoso gracias Paquita por eso donde me hablabas de tu casa y de tu jardín en Tigre ¿no? y de todos los cuidados y demás empecemos de nuevo y contale a la gente cómo cómo tiene que hacer para en un lugar llano con tierra con un parque lindo atrás hacer un algo lindo una jardinería hacer un jardín yo siempre digo que hay que hacerlo de a poco y con cariño ¿no? y mirar mucho yo creo que la clave de la jardinería es la observación no hace falta por ahí saber un montón solo mirar ¿no? prestar atención siempre digo son como niños ¿no? adivinamos lo que les pasa lo que necesitan así que ahora en el verano es fundamental estar atento al riego a las lluvias tampoco excederse siempre riego por la tarde a veces es mejor no regar durante pleno sol porque las podés quemar pero bueno nada yo creo que la jardinería es la experiencia y es un día a día es una cosa que no terminamos de hacer nunca y que la verdad que es un mundo yo lo tomo como ¿no? como una especie de sanación al ser humano eso me encanta lo que acabas de decir porque todo el mundo tenemos nuestras enfermedades entre comillas y sin entre comillas ¿no? si sana si sana que bueno ¿no? se sana se sana mucho hay igual hay pero pensá que nosotros venimos de ahí nuestros antepasados han tenido como mucha información que se fue perdiendo pero más allá de esto el acto de hacer jardinería la realidad que la mayoría de las jardineras entran como un estado como casi meditativo porque empezás como que la cabeza nos para y a veces muchas enfermedades sobre todo hoy en día son no sé bien son producto de la cabeza de las personas ¿no? de todos total manejar la cabeza de alguien yo creo que es como la clave de la felicidad dice esto no quiero pensar esto y la jardinería te saca de todo cualquier problemática cualquier situación y la realidad que es es muy gratificante porque además incluso la planta te responde todo el tiempo con una floración con no sé no sé yo me siento como muy acompañada en un jardín ¿no? no sé ¿encontrás según lo que decís vos ¿encontrás alguna relación entre las flores y la meditación? sí yo creo que hacer jardinería es un acto meditativo porque si a mí me preguntan ¿qué pienso? yo tengo una cabeza generadísima como te habrás dado sí, 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 sí me di cuenta me di cuenta yo tengo una cabeza que no paga un minuto no me descansa y la realidad que te preguntas ¿qué pensaste durante estas dos horas en el jardín atendiendo las plantas? no te lo puedo responder entonces es un acto en un punto meditativo de decir consigo esta tranquilidad o si no pensar o si como no sé estás como suspendido haciendo algo y es un acto de entrega también ¿no? claro ¿dónde radica la belleza de la flor? ¿en el color? ¿en el aroma? ¿en la vista? yo creo que que todo 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 a un nivel porque podés hacer las formas los aromas los aromas son increíbles pero las formas a veces de las flores son muy interesantes yo antes cuando empecé mi primer siempre por ahí impulso de cualquiera que empieza es mirar la flor por ejemplo ahora me convertí en una fanática del pimpollo que tiene una belleza que es increíble pero que tenés que detener un poquito más para poder encontrarla ¿no? tenés que como prestarle un poquito más de atención las flores para mí no es todo y mira justo me escribió un un chico que 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 está en pareja hace rato y que la pareja está perdiendo la vista entonces me pedía si podía venir al jardín porque él era fanático del jardinero y le encantaba el jardín yo le podía abrir la casa para que él viera y me dice pero es como lo necesito que sea ella la pierde y cuando él me contaba yo decía claro la conexión con toda esta belleza que ve de poder apreciarla por ahí hay gente que pasa por delante de una flor y no le llama la atención pero para la persona que llegó a tener una conexión con una flor con un jardín es sublime era como de una importancia para él absoluta era ver un jardín antes de perder la vista ver el jardín que a él le encanta el fanático como le encanta y te llena porque te llena el alma que fuerte lo que contás que fuerte es re fuerte es re fuerte y me sentí como súper por supuesto que a veces te pide gente pero decís bueno sí en este caso tenés que abrir y además qué honor que quiera ver esto antes de mi trabajo qué te parece es como mi familia mi planta impresionante lo que contás no impresionante lo que contás te quiero hacer esta consulta el pimpollo que dijiste recién que le encontraste para que vos que hace años que estás en esto le encuentres nuevos matices o nuevas propiedades o no sé qué nuevas cosas al pimpollo de qué color tiene que ser el pimpollo de qué color es el pimpollo hay pimpollos de distintos colores ¿no? hay pimpollos de distintos colores pero sobre todo las formas y los degradés y la combinación del color muchas veces yo la primera vez que vi una ciña que es una planta que es muy fácil de hacer decía qué espectacular ¿no? porque era el centro de la naranja del pimpollo y aparecían como unas hojitas alrededor unos pétalos que eran amarillos y dije bueno va a ser una amarilla y cuando la flor empieza a abrir y termina a abrir los colores se invertían y creo que fue el primer pero tienen unos diseños que son impresionantes en cuanto a formas a dibujos que tiene el pimpollo no sabes lo que es cada uno ¿no? todos distintos pero son espectaculares mirá vos qué interesante te quiero hacer esta pregunta capaz que es la última porque tenemos poco tiempo pero sí, sí conocí a una chica que vende flores ama las flores y ahora hace bastante que no la veo y vos vos tenés jardines y hacés jardinería y ese es tu negocio aparte de tu de tu pasión ¿cuál es la relación entre una persona que vende flores y una persona que genera ese jardín? mirá yo no lo puedo decir yo te puedo hablar por mí porque la realidad es que yo me cuesta muchísimo cortar la flor claro no vendés o sea eso es lo raro vos las generás pero no las vendés ¿no? no, no las vendo ni las corto es muy raro solamente me llevo a Pablo únicamente y después no, no a mí la flor cortada se deteriora muchísimo más rápido que en el jardín yo la tengo pero me encanta recibir flores me encanta recibir pero yo no podía cortar una de mi jardín entiendo la belleza de recibir flores pero la de mi no los niños están criados para vivir hasta el final hasta donde le indique la naturaleza ¿en qué posición estaremos los argentinos o la Argentina en la generación de jardines y de lugares lindos? viste que vos viste acá en Buenos Aires o lugares todos muy top los hizo todo Thais o la familia Thais ¿cómo está la Argentina en el mundo en ese sentido? no, yo creo que en la Argentina hay un impulso enorme con respecto a la jardinería y con respecto a admirar esas cosas esos jardines la realidad que yo se te digo como que si no lo conoces es muy difícil pero con toda esta movida hay mucha más gente que está teniendo intención de generar estos lugares hay países en el mundo que todo el mundo hace jardinería que es insólito no hacer de hecho los espacios públicos a veces se usan y hay como pequeñas comunidades dentro de los barrios donde tienen una plaza sin uso bueno, se la ceden y entre todos por ejemplo cuidan una huerta entonces está todo plantado ¿en qué países? y vos dijiste huerta recién en Inglaterra especificame la diferencia entre huerta y jardinería no si vos sabés jardinería podés hacer una huerta perfectamente bien la verdad que la huerta son plantas únicamente comestibles en general ¿no? podés poner otras cosas pero en su mayoría son comestibles y bueno hay mucha más gente cuidándose también hoy en día entonces la tendencia de la huerta está buenísima y por ahí es el primer paso de muchas de las personas arrancan haciendo una huerta que tiene un esfuerzo pero tiene un fin o sea yo hago la huerta pero después como y después en general se piensan atentar y le ponen una florzita o una cosa que se llevan y terminan por amar toda la naturaleza necesitamos gente que ame la naturaleza porque el ser humano ha hecho desastres entonces cuanto más personas estén vinculadas con esto y amen esto ¿no? que es de donde venimos y lo que tenemos que cuidar no podemos dejarle a nuestros hijos ni él por fuera más respeto se le tiene vos lo conocés lo amás y lo respetás claro Paquita Paquita Romano muchísimas gracias la próxima vez me encantaría conocer tu jardín así que espero que en algún momento yo estoy en Buenos Aires todo el mes así que en algún momento me invites o que hagas alguna visita con algún grupo yo estaría ahí encantado de poder chupiar estás re invitado yo vuelvo el 11 estoy ahí y vos me llamás y me decís encantada de la vida te recibo feliz dale muchas gracias felicidades y que tengas un excelente 2021 bueno beso enorme beso chao chao pará Paquita Paquita ah corto bueno veanla en instagram arroba Paquita Romano porque le quería pedir algún teléfono o algo para que la gente se pueda comunicar nos vamos a la solitaria punta del este en realidad la cercanía de punta del este a la barra allí lo tengo a mi amigo el negrito DJ el negrix buena aventura que haces negro como andas macu querido te estamos esperando acá en la soledad pero de repente apareció el tsunami de gente ayer ni te enteraste me enteré hoy apareció una ola de gente inesperada ah mirá que vos me dijiste el otro día que había poca gente ahí en punta del este si si no 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 era un desierto total este pero de repente apareció la ola o la gente estaba haciendo la cuarentena o sea la gente que entró hasta el ah si habían llegado a 60 aviones antes de la navidad claro claro bueno por eso toda esa gente estaba guardada en cuarentena y a eso sumó al fin de semana a Montevideo y se llenó de gente no sé cuánto dura esto pero pero bueno pero que por ejemplo que ahora ves donde en la playa caminando y ayer ayer por ejemplo en bikini había estado se entró un mar muy grande hay unas olas impresionantes parece hay olas de 2 metros y pico 3 hay mucha gente en el agua ayer y el bikini estaba lleno de gente vi por primera vez en 30 días que estoy acá cola para entrar a la barra de autos viste en la subida de tequila en la entrada había cola este raro pero bueno dura un rato porque la gente está guardada hoy hablaba con Zeus te acordás de Zeus el que era pareja de Benito Fernández estamos haciendo el lunes 4 estamos haciendo el lunes 4 un evento en la Juanita en el galpón de Pandora y le digo y como es la gente la gente está dentro de una cápsula está encapsulada en el auto y eso es lo que se ve porque la gente hay mucho auto y poca gente caminando está como parece la la época de los supersónicos la gente va encapsulada tomando mate tomando mate y mirando para afuera y no se anima a entrar a los lugares eso es lo que está pasando en los restaurantes y todo bueno 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 interesante lo que contás porque aparte Uruguay siempre tuvo menos contagio que en la Argentina en la Argentina hoy hablé con Marta Cohen la doctora que vive en Sheffield en Inglaterra es Argentina y la doctora no sé si la escuchaste pero la doctora decía que lo que está ocurriendo en la Argentina no es el regreso o el inicio de la segunda ola es que nunca se fue la primera claro bueno acá recién están teniendo la primera o sea están entrando en la primera ola porque acá no hubo ola claro exactamente acá no hubo acá tuvieron no tuvieron todo el invierno de fiestas más estuve hablando con mi amigo con Leo Farrell del restaurante y trabajó más un lunes que el fin de semana y trabajó más en invierno que en verano una locura te digo el fin de año fue tremendo todos los restaurantes cerrados restaurantes que te ofrecían camisa libre gratis de alcohol a partir de las 11 de la noche directamente no abrieron porque no no había gente una mesa dos mesas que increíble que increíble negro hablando de instagram estás promocionando esta noche de 20 a 21 vas a pasar música ¿no? voy a hacer esta noche si estoy viendo porque justo surgió este evento el lunes que va a estar bueno que si lo voy a hacer por instagram voy a hacer una una petite transmisión estoy viendo donde pero así en forma o sea voy a depender de baterías de celulares y de equipo de audio y de teléfono no sé de dónde calculo que voy a salir desde José Ignacio un rato para anunciar algo de 20 a 21 ¿cuándo? ¿cuándo es eso? eso lo voy a hacer hoy pero el lunes 4 estamos armando un evento en el galpón de Pandora ah está bien trasladá lo de esta noche para el 4 y no 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 reduje un poco lo de hoy para darle más impulso a lo del otro porque es pasado mañana entonces recordá que hoy juegan River Boca 21 a 30 no te vas a meter en eso por eso mismo esto es la previa entonces calculo que voy a salir algo de 8 ahí recomendé que compre unas pizzas para hacer la previa con un poquito de contacto con la música que vayan un rato en la previa y tenga las pizzas para el Boca River la última pregunta que te quiero hacer negro la gente se debe estar pensando ¿cómo hizo para llegar a Uruguay? ¿tiene residencia? ¿qué hace en Uruguay? ¿por qué estás en Uruguay? y un poquito tu historia con Uruguay en resumida y bueno mi historia es larga yo mismo la verdad desde adolescente vengo a Uruguay y bueno las formas de Uruguay hay 6 o 7 opciones o donde calificas como para cruzar que son permisos por distintos motivos o tramitar la residencia que es lo que hice entonces bueno nada eso con el trámite de residencia uruguaya ya podés pasar pero ahora no pasás ni con nada o sea ¿te vas a volver uno? ¿estás haciendo la residencia para quedarte en Uruguay? yo estoy haciendo la residencia eso todavía no lo decidí realmente no lo decidí por ahora tengo la residencia como el que tiene pasaporte europeo como también lo tengo que no sé para qué uno lo tiene pero lo tiene y en el momento que lo necesitas tenés la documentación y podés mover lo último estamos hablando con el negro Buenaventura DJ un capo como DJ contanos tres, cuatro cuatro músicas cuatro canciones cuatro hits que estén ahora que hay que que hay que escuchar y mira sigue sonando lo latino muy bien este Guetta sacó un un tema el de el de el de el de el de que fue en tiktok no sé si te acordás que yo lo publiqué dreams una una versión nueva de 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 espectacular que incluso David Guetta hizo un cierre de año virtual que fue impresionante y sigue y el cachongue sigue acá a Uruguay le gusta mucho esa música latina que yo no soy muy partidario pero bueno es música al fin a mí me gusta mucho pero poco está por ahí aparte mucho no te puedo contar porque lo que lo que escucho se escucha en radio ¿entendés? porque no 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 hay lugares la gente no hay música o Spotify o lo que vos escuches ¿no? sí 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 pero bueno nada esos son rankings pero si me decís que está sonando bien Punta del Este no te puedo agarrar está todo cerrado está todo cerrado no está todo cerrado nada los que escuchás en la radio algún hit nuevo cositas nuevas yo escucho mucho música de Ibiza Europa me gusta mucho mi tendencia es esa más que la local negro te agradezco ¿cómo estás ahí? negrito te agradezco no tenemos más tiempo te agradezco el contacto y el excelente resumen que me hiciste de lo que es Punta del Este hoy bueno gracias la verdad que sí cambió cambió la ola cambió vamos a ver cuánto dura dicen que hasta el 3 de enero va a estar así y después se vuelve a desinflar y bueno estuve ayer con Nicolás Palacios el dueño de No Me Olvides y me dijo bueno temporada perdida ya está otra vez será me dijo así resumiendo negro muchas gracias te mando un abrazo fuerte gracias te mando otro gracias después hablamos un abrazo chau ahí está el negro Buenaventura desde la barra en Punta del Este gracias a Javier Martínez en la operación técnica Rodrigo todo bien ahí gracias Macu todo perfecto acá con Javier un placer estar en el estudio de comedios mandale un saludo grande a Javier y un abrazo un abrazo para vos gracias Marina gracias Macu nos volvemos a encontrar el próximo sábado entonces exacto mira vos que también vos siempre en Uruguay ahora estás acá en Buenos Aires viste sí es la magia de la tecnología te mando un beso Marina gracias gracias Macu a Cristian Dato la que no sé si está escuchando o no ahora a nuestro programa a nuestro productor le mando un saludo enorme a todos ustedes decirles que estamos en un año muy especial a Ecomedios gracias por este espacio de los sábados me parece que fue un programa muy lindo en donde tuvimos voces muy lindas muy destacadas muy interesantes que es lo que va a ocurrir el próximo sábado y así sucesivamente durante todo el año gracias me llamo Guillermo Mazuca en redes estoy en en Instagram también tengo un Twitter que escribo poco pero tengo y decirles que bueno nada que tengan una buena semana cuidémonos lavarse las manos distancia social barbijo si andás al aire libre como yo que no puedo decir que uso barbijo al aire libre pero cuando voy a correr no lo uso y que tengamos muchísimo pero muchísimo cuidado y mucho respeto por el coronavirus y por todo lo que está pasando en Argentina y en el mundo gracias a todos sigan en Ecomedios nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!